Martín Bravo, antiguo jugador de Pumas, tomó una decisión sobre su futuro. El ex delantero de Pumas se expresó públicamente sobre lo que ocurrirá con su carrera. Hace unos meses, algunos aficionados de los Pumas mostraron cierto contento por la noticia de que Martín Bravo regresaba al fútbol mexicano, pues la escala de la liga de expansión habría anunciado su incorporación por unos meses. Sin embargo, al finalizar la temporada pasada parecía que su estadía en el país había llegado a su fin, pero las cosas parecen haber cambiado para bien. Es difícil olvidar a uno de los grandes goleadores de la historia del equipo, y es que aunque actualmente Juan Ignacio Dineno viene haciendo lo propio para meterse entre los 10 máximos goleadores del equipo universitario, hace algunos años ya hubo un argentino que consiguió enamorar a la afición con su capacidad goleadora como lo fue Martín Bravo. El rata dejó a Pumas hace 8 años, y luego de algunos pasos, por León, Santos y Veracruz, dejó el país para regresar a Argentina. Y aunque parecía difícil volver a verlo en el sur azteca, se puso la camiseta de Tlaxcala para volver a jugar. En apenas 13 partidos, el argentino marcó dos goles, pero una vez terminado el clausura del 22, comentó, Ha sido un breve paso, pero intenso por los coyotes de Tlaxcala. Muchas gracias por la oportunidad de vestir tu playera. Solo quiero agradecer a toda la gente que me apoyó siempre, y desearles el mejor de los éxitos en la nueva temporada. Sin embargo, en un inesperado giro de eventos, en la red de los coyotes volvieron a poner el emoji de una rata, y Bravo apareció como jugador inscrito en la página de la Liga de México. Así, el del año argentino seguirá aportando su experiencia en la segunda categoría del fútbol mexicano. ¡Suscríbete al canal!